Cecilia Roxana Tahit Villacorta nació el 5 de marzo de 1962 en la ciudad de Lima, capital del Perú. Vivió en el barrio Nueva Esperanza, en el distrito de Villamaría del Triunfo. Ella es una de las más reconocidas ex voleibolistas de la época de oro del Perú, y también política peruana. Inició su carrera deportiva cuando cursaba sus estudios secundarios en el Colegio Divino Maestro. Luego de dar por finalizada su etapa de voleibolista en la selección peruana, Tahit decidió mudarse a Italia, al igual que otras de sus compañeras, para continuar su carrera profesional, donde también sigue destacando por su juego técnica y precisión. Ya para el año 1992, se trasladó a Alemania luego de presentar una molestia en la rodilla. Aquí, jugó por un par de años. Ya en 1998, volvió al Perú donde decidió iniciar su carrera política. En el 2008, se casó con el periodista Tyler Breach, en la ciudad de San Francisco, California. Y dos años después, se le detectó cáncer a los ganglios, de donde salió victoriosa. Tras su vuelta al Perú en el año 1998, fue elegida como regidora del distrito que la vio nacer, Villa María del Triunfo, en Lima, donde trabajó en diversos programas sociales en beneficio de sus vecinos. Un par de años más adelante, Tahit tuvo que renunciar a su cargo en la municipalidad para asumir el cargo de congresista de la República para el periodo 2000-2005. Sin embargo, tuvo que ser elegida nuevamente en el periodo 2001-2006, tras la renuncia del presidente Alberto Fujimori. Tahit fue reelecta como congresista de la República por el partido Perú Posible en el periodo 2011-2016. Sin embargo, un tiempo después, tuvo discrepancias con su bancada y conformó la agrupación Unión Regional, junto a otros disidentes de Perú Posible y ex-miembros de la bancada de Alianza por el Gran Camp. Una vez terminado su periodo el 28 de julio del 2016, decidió volver al vóleybol nacional para dedicarse a la dirección técnica. Cecilia Tahit inició su vinculación con el vóleybol cuando aún se encontraba dentro de su etapa escolar. Dio sus primeros pasos en este deporte en el Club Van Koper, exactamente en el año 1976, donde permaneció hasta la temporada 82, para luego dar su primer paso internacional al Lito Yocado de Japón, donde solo estuvo la temporada 1983. Tras su paso por tierras asiáticas, volvió al Perú al equipo que la vio nacer para disputar la temporada 83-84, donde consiguió el título de la liga peruana de aquella época. Este sería su último año en Perú, ya que a partir del 85, iniciaría su trayectoria por Italia, donde defendió la camiseta del Isa Infisifano hasta el 1986. Luego, pasaría a las filas del Nelson de Reggio Emilia, donde jugaría de 1986 a 1988, y seguiría en el Braglia de Reggio Emilia hasta 1989, un año después de haber conseguido la plata olímpica en Seúl. El destino la llevaría de vuelta a Sudamérica, pero esta vez para jugar en la importante liga brasilera, donde vistió la camiseta del Zadia de 1989 a 1992. Finalmente, un problema en la rodilla, la llevaría a Alemania, donde jugaría el último año de su carrera, en el club Sportberien Lohoff. Si bien tan solo estuvo 10 años vistiendo la camiseta de la selección, consiguió logros importantes, y que incluso jugadoras con muchos más años dependiendo los colores de la selección, no tienen. Cecilia debutó en la selección absoluta en 1978, donde obtuvo el décimo puesto en el campeonato mundial disputado en la antigua Unión Soviética. Al año siguiente, alcanzó el subcampeonato panamericano en San Juan y el campeonato sudamericano en Rosario. El año 1980, disputó las Olimpiadas de Moscú, donde alcanzaron el sexto lugar. En 1981, se convirtió en subcampeona sudamericana en Santo André. En 1982, se disputa el campeonato mundial en Perú, donde logra el segundo puesto. Al año siguiente, alcanza la medalla de plata en el Panamericano de Caracas y el campeonato sudamericano en Sao Paulo. 1984, tampoco sería un mal año, ya que por poco se quedaron fuera del podio olímpico en las Olimpiadas de Los Ángeles, donde se ubicaron en el cuarto lugar. 1985, nuevamente fue un año con dos importantes competencias. La primera, el sudamericano de Caracas, donde Cecilia Tahit volvió a colgarse el oro con la selección peruana y la Copa Mundo Japón, donde se ubicaría en el quinto lugar. Un año más adelante, se llevaría la medalla de bronce en el campeonato mundial de Checoslovaquia. Luego, en 1987, la de plata en el Panamericano de Indianápolis y la de oro en el sudamericano de Montevideo. Finalmente, llegaría el año más glorioso e importante de la carrera de la famosa zurda de oro, el 1988. Y no solo porque sería el último año en que vestiría la camiseta de la selección, sino porque alcanzó el tercer lugar en el Top 4 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl. Pues no solo los títulos con la selección fueron los importantes a lo largo de su trayectoria. También acumuló una serie de triunfos y reconocimientos personales que la llevaron a convertirse en una jugadora top a nivel internacional. Entre estos premios y reconocimientos, encontramos los más importantes. En 1979, se incorporó al sexteto ideal de América. En 1982, mejor jugadora de la Copa Liberación, Perú en Checoslovaquia. En 1982, entre los mejores atletas en el noveno campeonato mundial de Perú. Ese mismo año, atleta del año en Perú. Mejor jugadora de 1983, Copa Liberación en Checoslovaquia. Ese mismo año, mejor jugadora de la V-League de Japón. En 1984, atleta del año en Perú. En 1986, seleccionada para la gala del partido All-Star vs. China, que constituye la sexta del mundo. En 1988, top 4 en Hong Kong entre el All-Star vs. la Unión Soviética. En 1989, mejor jugadora de los equipos de la Copa C en Turquía, jugando para el Bradley Arrecho Emilia. En 1989, mejor jugadora de la Copa de Italia. En 1989, mejor jugadora del campeonato, jugando para el Esporte Club Sadia de Brasil. 2000, nominada al premio al Mejor Jugador del Siglo XX. 2003, trofeo, mujer y deporte otorgado por el Comité Olímpico Internacional. Finalmente, 2005, registrada en el Volleyball Hall of Fame, convirtiéndose en la primera jugadora sudamericana en entrar al Salón de la Fama. Aquel 27 de Octubre del 2005.